¡Taka-chan, y aquí más yo! ¡Vamos! ¡A la calle! ¡Ale, purga! ¡Ale, ale! ¡Ava ya! ¡A la calle! 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 Que se la coman los perros, que los perros se la coman Que nos tienen que ver a nadie Que se la coman los perros Que nos tienen que ver a nadie vamos arriba vamos 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 allá ahora tú invitas a Takahiro Takahiro, comienza la competición Tres minutos, ¿no? ¿Lo decimos o no? Pero, lo decimos Si trata de Takahiro Decimos Takahiro y que verás El reloj, el reloj El reloj Y no lo niego Perdona, perdona Perdona, dale al reloj porque está compitiendo Ya, pero que estés pendiente porque está el chiquillo Ya, pero llevaba un minuto bailando y no le había dado nadie Aquí está la palabra en el...